60 muertes registradas por la Defensoría del Pueblo y cientos de heridos fue el saldo que dejaron las violentas protestas durante los meses de diciembre a marzo que exigían la salida de la presidenta Dina Boloarte. Muertes que aún no encuentran responsables y que hoy han merecido la creación del FICAVIP, equipo especial de fiscales que fue presentado este martes por la fiscal de la nación. No podemos permitirnos como sociedad vivir en la impunidad. Ningún hecho debe quedar sin ser esclarecido y ningún responsable debe quedar impune. Este es el compromiso que asumimos hoy ante la ciudadanía. Es por ello que hoy presento al equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, que estará a cargo de investigar todos aquellos delitos que se hayan cometido como resultado del conflicto social que hemos vivido estos últimos meses. El equipo especial, que estará al mando de la fiscal superior Marena Mendoza Sánchez, estará conformado por fiscales especializados y contará además con asesoría técnica de las Naciones Unidas. Nuestro FICAVIP contará con una unidad especializada de peritos y en atención a víctimas a fin de poder concluir en plazos razonables y oportunos con las investigaciones sin descuidar aquellos que han sufrido el aspecto más duro de los enfrentamientos que todos los peruanos hemos visto. La fiscal a cargo del equipo especial descartó rotundamente que los deudos de los fallecidos tengan que venir hasta la capital para el seguimiento de sus casos. De ninguna manera las víctimas viajarán a la ciudad de Lima. Serán los señores fiscales, conforme he respondido en la pregunta anterior, quienes tengan que desplazarse, quienes tendrán que desplazarse a los diferentes lugares donde han ocurrido los hechos. Quiero pedirles a los familiares que tengan confianza en este equipo. El equipo integrará a personal quechohablante para las diligencias en el interior del país. Nuestro equipo se ha incorporado profesionales quechohablantes para facilitar la comunicación con los familiares de las víctimas. Utilizaremos la atención individualizada para dar atención, reitero, individualizada a cada una de las víctimas. El FICAVIP también investigará las agresiones y extorsiones cometidas contra periodistas en el ejercicio de sus funciones durante las protestas sociales.